Hola, bienvenidos a este su canal novedades Miss Jazz. Para los que no me conocen, me presento, yo soy Jazz y el día de hoy estaremos elaborando estos bonitos dulceros que hicimos con la ayuda de CDs o DVDs reciclados y vamos a ver cómo los hicimos. Para comenzar vamos a descargar los moldes gratuitos que se encuentran en la cajita de descripción de este video y vamos a cortar estas piezas que como ven aquí ya tengo un rectángulo de 28 cm x 20 cm, aquí tengo otro de 4 cm x 47 cm, aquí tengo ya dos cuernitos, dos orejitas, estas otras dos orejitas y para la parte de la cara vamos a cortar cuatro piezas. También estaremos utilizando dos CDs o DVDs que ya no utilicemos. Vamos a comenzar a trabajar en nuestro foamy de 28 cm x 20 cm, lo voy a girar y voy a marcar la mitad, la mitad sería a los 10 cm, voy a dibujar una línea que divida mi rectángulo a la mitad y una vez que ya la he dibujado, voy a dibujado, voy a doblar los laterales hacia el centro, llegando a la línea que dibujé previamente, voy a marcar bien el doblez, del otro lado haré lo mismo, tomamos la pistola de silicón, vamos a colocar en la parte del doblez, de este modo y pegamos. Es importante que esto quede muy bien pegado porque va a ser la base de nuestra canasta. doy la vuelta, coloco pegamento, recuerden que es importante colocar pegamento en el doblez. Una vez que la tenemos lista la voy a poner a un lado por un momento y voy a tomar mi otra tira de 6 cm x 47 cm de largo, a esta también ya le he marcado la mitad, como pueden ver aquí tiene una línea divisora y vamos a hacer lo mismo que con la tira anterior, en esta solo voy a poner pegamento en la orilla. Esta tira es la que va a formar el asa de mi bolsita, he terminado de pegar la tira, así nos ha quedado. Para continuar voy a colocar una hojita para no manchar mi mesa y voy a trabajar en estas 4 piezas iguales, voy a tomar un poco de agua limpia, un pincel biselado, en esta ocasión estoy trabajando con pintura Politec en verde pálido, voy a tomar mi pincel, voy a retirar un poco el exceso de agua y voy a cargar en la punta más alta la pintura, de este modo, y la estaremos aplicando a todo alrededor de nuestra pieza. Esto es opcional, pueden dejarla completamente blanca o aplicarle un poquito de color a la orilla. Cuando se nos haya terminado la pintura volvemos a humedecer, retiramos el exceso de agua y cargamos pintura nuevamente. Aplicamos de un lado al otro para distribuir bien la pintura, podemos hacerla tan gruesa o más delgada como nosotros deseamos. Voy a hacer lo mismo con las otras 3 piezas. Para los de niño estaremos colocando esta pintura color azul y para los de niña estaré aplicando pintura americana en color rosa y también vamos a estar aplicando pintura anelaza. Vamos a hacer lo mismo también con las otras piezas de color carne. Voy a terminar de sombrear todas mis piezas y regreso. Voy a tomar las piezas que forman mi cuerno del unicornio y solo voy a pintar una de ellas. Para ello voy a utilizar una esponjita de estas de cocina y para hacerle estos agujeritos solo hacemos pequeños pellizcos sobre la esponjita para que nos quede porosa. La voy a humedecer en agua. Esprimo bien, nada más quiero que me quede húmeda. Estaré cargando pintura con mi esponjita, doy pequeños toquecitos para esparcir bien la pintura por toda la esponja y estaré aplicando al cuerno. Cargo nuevamente pintura. Enjuago la esponja. Vamos a aplicar todos los colores que deseemos. Recuerden que vamos dando pequeños toquecitos para que se diluya bien la pintura y quede bien adherida la esponja. Así ya vamos difuminando bien la pintura. Como pueden ver amigos ya tenemos todas las piezas que necesitamos sombreadas. Vamos a comenzar a pegar. Voy a tomar mi CD, al cual voy a aplicar un poco de silicón. Lo voy a pegar al centro. Aplico de nuevo silicón frío. Esto lo pueden hacer con el pegamento que tengan a la mano. Solamente estoy colocando el pegamento sobre el CD. Y colocaré la otra tapa. Vamos a fijarnos que nos quede bien parejito. A las orejitas ya les he pegado la parte interna. Esto ha quedado así. Colocaré pegamento solo en esta orilla. Nuestro cuernito viene en dos partes. Esto es para darle firmeza y no quede así curvado. Ya que tengo estas piezas así pegadas, como pueden ver todavía no hemos pegado la orilla. Vamos a tomar la pistola de silicón y colocaremos pegamento en toda la orilla. Hay que asegurarnos que nos quede bien pegado. Giro. Y aquí donde están las orejitas termino de colocar pegamento. Voy a terminar de pegar primero el cuerno. Colocaremos un poquito de pegamento en esta parte. Y lo colocamos al centro. Enseguida voy a tomar el cabello. Solo voy a poner un poco de pegamento en esta parte. Es simplemente para ubicar el cabello. Una vez que lo tenemos ubicado, terminamos de pegar. Ya tengo ubicada la primera capa. Vamos a seguir con la segunda. De nuevo voy a poner pegamento en esta parte. Ya tenemos así la pieza. En la nariz estaré colocando dos corazoncitos. Por último vamos a colocar las pestañas. Ya tenemos lista la parte de enfrente de la bolsita. Con la parte de atrás vamos a realizar lo mismo. Aquí ya pegué la primera capa de CD. El CD nos sirve para darle firmeza a nuestra bolsa. Ya tenemos listas las partes de nuestra bolsita. Voy a tomar mi moldecito de cartón. Y como pueden ver aquí le he hecho dos cortes. Y he medido 7 centímetros y medio de esta parte a esta. Voy a tomar la parte de atrás. Coloco mi molde. Levanto la pestaña. Es solo una pequeña marquita. Esto me va a indicar desde donde voy a empezar a pegar la pieza. Para la base de mi bolsita. Y que ambas me queden parejas al mismo tamaño. Una vez que marqué. Voy a tomar la parte gordita que hicimos. La de 20 centímetros por 28 centímetros. Y estaremos colocando a partir de la marca para acá. Silicón. Solo en el borde. Y vamos pegando poco a poco. Vamos a ir pegando. Y colocando silicón en todo el borde. Recuerden es solo en el borde. Voy a continuar pegando. Y de eso nos vamos a guiar de la rayita que previamente marcamos. Recuerden que vamos a poner el pegamento en el costado. Y de eso nos vamos a poner el pegamento en el costado. Y de eso nos vamos a poner el pegamento en el costado. Y de eso nos vamos a poner el pegamento en el costado. Y de eso nos vamos a poner el pegamento en el costado. Y de eso nos vamos a poner el pegamento en el costado. Y de eso nos vamos a poner el pegamento en el costado. Y de eso nos vamos a poner el pegamento en el costado. Y de eso nos vamos a poner el pegamento en el costado. Y de eso nos vamos a poner el pegamento en el costado. Y de eso nos vamos a poner el pegamento en el costado. Y de eso nos vamos a poner el pegamento en el costado. Y de eso nos vamos a poner el costado. Y de eso nos vamos a poner el costado. Tenemos lista la bolsita en este pedacito. Pegamos justo a la mitad. También se me ocurre que le podemos poner velcro para que el asa se pueda quitar y poner en dado caso que no lo deseen como bolsita. Como pueden ver aquí ya tengo también listo las partes de la bolsita del unicornio varón. Ya he pegado el CD por dentro y he dejado la orilla despegada. Aquí ya tengo las orejitas. Vamos a pegar la parte interna. Recuerden que vamos a pegar toda la orilla con silicón. Una vez que hemos terminado de pegar las orejitas. Para la carita ya tengo listos los cuernos. Ya saben uno es con pintura y el otro sin pintura. Por último vamos a pegar el pelo del unicornio. Y como ven aquí ya tenemos listos los cuernos. Bueno amigos ya hemos llegado a la parte final de este bellísimo tutorial. Coméntenme que les pareció reciclar CDs para crear estas hermosísimas bolsas. Que también les comento que en vez de bolsas podrían convertirse en lapiceros. También quedarían preciosos. No se olviden de comentar aquí abajito de este video que les pareció. Que les gustaría ver en el próximo video. Muchísimas gracias a todos ustedes por su apoyo incondicional. Y nos estaremos viendo la próxima. Bye bye.